en el proceso en el que desarrollaremos este dibujo combinaremos diferentes tipos de carboncillos el carboncillo vegetal que es un material frágil y poroso lo utilizaremos en los primeros trazos y manchas dentro de los carboncillos vegetales tenemos el carboncillo comprimido que es un carboncillo de masa más compacta que lo utilizaremos para resaltar zonas más oscuras y combinarlo con el carboncillo blando obteniendo la textura deseada igualmente tenemos el carboncillo en lápiz que lo usamos para detalles y para suavizar texturas también podemos cortar trozos de borradores de nata son los borradores suaves que conseguimos en cualquier papelería y en limpia tipos para ser más específicos son aquellos borradores que se utilizaban hace algunos años para borrar los errores de escritura que se realizaban con una máquina de escribir y por último utilizaremos un papel procurando que no sea completamente plana que tenga algo de textura en este caso utilizó el papel durex que es económico y fácil de conseguir después de pegar el papel que utilizaremos en una superficie plana con el carboncillo vegetal trazamos e iniciamos las primeras manchas en la construcción de nuestro personaje inicio trazando dos suaves y únicas líneas que son una base y la división en que quiero iniciar mi dibujo a partir de ahí dejo de lado la línea y me enfoco en lo que trata este vídeo que es la mancha y a a Gracias por ver el video. Por lo tanto, mancho las sombras, contornos, ubico tonalidades, profundidades, oscuros, medios y claros. Voy dándole paso a la luz, sin ir al detalle. Dibujo en general. Saltando de una parte del dibujo a otra, manchando a la derecha, luego arriba, luego a la izquierda, sin un orden ni secuencia. Esto nos da una visión general del dibujo y nos ayuda a no cometer errores de construcción. Con cortas líneas, sin darle ese algún énfasis, ayuda a la mancha y trazo contorno. Música Realizamos algunas partes encontrándonos ya una obra que se acerca a la forma deseada. Volumen, perspectiva, profundidad, todo va saliendo poco a poco a medida que avanzamos en nuestro hilo. Música 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 Música